¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo video sobre las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a viernes 16 de febrero y como un día más vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio. Vamos a ver los trabajos que están realizando los adedaños del Santiago Bernabéu y después accederemos al interior para no perdernos nada de ese cambio de asientos y el cierre definitivo del videomarcador 360 grados. Así que ya sabes si has llegado aquí por primera vez, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro, premiéndote en el botoncito de UNICE que hay debajo del reproductor o pasando por la tienda online del canal que tendrás los productos enlazados a lo largo de este vídeo. Llegamos ya a la esplanada frontal del lateral oeste, ayer nos perdimos los trabajos que estaban realizando aquí porque estaba lloviendo bastante. Fijaos ahí en la base de la torre B, tenemos apiladas esas cajas con los nuevos asientos protegidas con esos plásticos negros. Vamos a ver si en el interior del estadio han comenzado ya a instalar esos nuevos asientos, una vez que ayer veíamos ya esos sectores del fondo sur completamente pintados de gris. En la parte aquí del lateral oeste, pronto, mañana seguramente os publique un vídeo relacionado con la ejecución del parking en castellana. Fijaos ahí cómo va ganando importancia la maquinaria en esta zona del lateral oeste. Tenemos ahí a lo lejos la pilotadora, ahí veis ese elemento que es con el que se encargan de realizar las perforaciones para luego introducir las armaduras que no sé si vamos a llegar a verlas, asoman ahí por encima de la valla blanca. Y luego desde el interior del estadio trataré de echaros un vistazo entre las lamas para ver cómo van avanzando esos trabajos en esa parte cercana a la torre C. Así que vamos a ir subiendo rápidamente hacia el fondo norte a ver qué nos vamos encontrando. Por ahí están haciendo más movimiento de tierra. Hay una pequeña excavadora. Nos vamos acercando ya a la zona de las pilotadoras en la esquina de la torre C y vamos dejando atrás esa esquina de la torre B donde terminaremos más adelante el recorrido exterior. Fijaos que aquí han estado estos últimos días picando, levantando los tramos de acera y abriendo estas zanjas en esta zona del lateral oeste y por ahí detrás, cerquita de la torre C, tenemos a las máquinas preparando el terreno para la ejecución de los pilotes. Mirad, si nos vamos por aquí, esto de aquí no sé muy bien qué es. Hay como unas salvas metálicas. Por detrás veis más armaduras para la ejecución de los pilotes. Pues esto que está aquí en lo amarillo, a ver si alguno lo sabe y me lo puede poner en los comentarios. Por cierto, luego cuando estemos dentro del estadio, ayer os preguntaba por un cable de cobre que había a lo largo de la pasarela de servicio. Lo veremos más adelante y efectivamente tiene toda la pinta de ser una toma de tierra para que en el caso de descargas y demás, pues bueno, que la gente que esté moviéndose por la pasarela no tenga ningún problema. Y eso, pues gracias a que ayer muchos me lo confirmasteis en los comentarios. Así que, de todo corazón, gracias por hacer más enriquecedor el vídeo de ayer. Vamos terminando el recorrido por el lateral oeste. Llegamos a la esquina de la torre C. Vamos a empezar a recorrer ahora mismo el fondo norte, Rafael Salgado. Y como podéis ver ahí arriba, tenemos plataforma elevadora, grúa y están procediendo a retirar lamas de la parte superior, de la única zona donde no han retirado lamas durante estos últimos días. Ahora vamos a tomar una posición un poquito más frontal para verlo mucho mejor. Y os explico lo que han estado haciendo estos últimos días. Si os recordáis, en semanas anteriores, lo que habían estado haciendo es quitar lamas de esa misma franja, pero de la parte inferior. También nos faltan las lamas en esa parte de abajo. Y hace unos días también estuvieron quitando lamas en la parte de la estructura de visera, que va cubriendo la pasarela 360 grados por ciento. Mirad ahí, imágenes de las máquinas en la parte del lateral oeste. Y volviendo a lo que he estado diciendo aquí en el fondo norte, ahora parece ser que están retirando estas lamas de aquí para hacer mínimos ajustes. Por cierto, también si afinamos un poquito la vista con el zoom, fijaos cómo sobresalen ahí las cabezas de los trabajadores que están en la cubierta. Están ahí en el borde exterior de la cubierta, en el fondo norte. Y ahí, mientras tanto, podemos ver cómo continúan con la retirada de esas lamas, que coinciden todas con las lamas que estaban puestas en esa zona donde, por así decirlo, tenemos la junta de dilatación entre la estructura del fondo norte y del lateral oeste. Vamos a coger desde aquí posición para sacar una buena foto. Luego os la subiré al canal de WhatsApp, ¿vale? Y tenéis el enlace en el comentario destacado. Bonita imagen aquí con la lama ahí volando y la plataforma elevadora. Y vamos a seguir metiéndonos por el fondo norte. Un fondo norte que hoy luce con las pantallas informativas de las puertas completamente apagadas. No hay ni un solo panel que esté encendido, por lo menos lo que puedo ver desde esta zona hasta casi la torre D. Y recordad que en los vídeos de esta semana hemos visto cómo esos trabajos para ir configurando las pantallas y demás y ver que está todo funcionando correctamente se han intensificado bastante. Me estoy dando cuenta, aquí hay una cosa llamativa y es que en trabajos anteriores, cuando he estado retirando las lamas aquí en el fondo norte, lo que retiraban era solo la parte de las lamas metálicas y dejaban los pasadores que van de un lado a otro de las costillas de hormigón. Aquí no, aquí están quitando absolutamente todo. Como podéis ver, queda toda esa zona completamente despejada. Terminamos el recorrido por el fondo norte, decimos adiós a Rafael Salgado y empezamos a bajar por la calle de Padre Amián hacia la Plaza Sagrados Corazones. Cielo así con nubes y claros. Dejamos ahí atrás esas lamas que están retirando y que seguramente tampoco tarden mucho en volver a colocar, como hemos visto ya en otras actuaciones similares que se han ido llevando a lo largo del estadio y ahora vamos a ir bajando hacia la Plaza de Sagrados Corazones a ver qué nos encontramos. Vamos bajando rápido, aquí desde que instalaron los paneles encima de las puertas no hemos visto grandes avances en los últimos días. Tendrán que ir terminando de cerrar esos pequeños huecos que quedan con la instalación, imagino que de paneles de vidrio. Aquí podéis ver este tramo que estuvo completado con los paneles LED pero se los llevaron a unas zonas del Zócalo más próximas a la esquina de la torre que veremos más adelante. Esta parte aquí del estadio, como os digo, muy muy tranquilita y concentrando muchos trabajos seguramente en el interior del estadio que desde aquí, mirad, creo que si os enfoco también ahí a través de las lamas vais a poder ver cómo hay zonas que ya están pintadas de gris oscuro también. Aquí se ve el contraste, de verdad que molestan un poquito también los andamios por ahí dentro pero tenemos muros interiores ya en esta zona del nuevo edificio lateral este integrado bajo la piel envolvente del estadio que están pintadas de gris y ahí tenemos estas zonas de hormigón que de momento permanecen con su color original. No se han pintado. Luego veremos también cómo está ocurriendo lo mismo en la esquina de la torre A. Llegamos a la zona central del nuevo edificio y me da la sensación de que han avanzado bastante en la colocación de pantallas encima de las puertas porque fijaos qué aspecto va cogiendo toda esta zona del lateral este. Hay muchísimas pantallas ya instaladas llegando hasta la esquina de la torre A que veis allí a lo lejos y me da la sensación que durante el día de ayer avanzaron bastante en este sentido entre el día de ayer y la mañana de hoy para dejar esta zona de Padre Amián prácticamente terminada. Muy, muy buenos avances. Alcanzamos ya la plaza de Sagrados Corazones. Ahora veremos cómo van los trabajos en esta zona del estadio que durante la última semana ha cambiado bastante tras la retirada de la carpa del área VIP. Ya decíamos que era provisional y durante estos últimos días se ha estado avanzando en ir dándole ya los acabados finales a esa zona central de la plaza. Echamos un vistazo por aquí, ahora que no molestamos a nadie, fijaos aquí cómo ya han vuelto a colocar los postes multifocales para la iluminación de la plaza. Ya tenemos los tres de aquí, durante estos últimos días han estado haciendo trabajos, de hecho mirad aquí cómo están todavía manejando el cableado de estos postes, ya no tenemos aquí ningún elemento tumbado en la plaza. Este aquí también tiene esa tapa de registro abierta, vemos por ahí los cables. En la zona del fondo podéis ver, ahí tenemos la zona de las puertas de acceso al estadio y por debajo tenemos la zona cristalada de acceso a ese futuro espacio de restauración. Tienen aquí toda esta zona ahora mismo vallada. Y me llama la atención que ahí hay unas marcas, espero que no vayan a picar ya en la plaza una vez lo han terminado. Hay unas marcas así naranjas en algunas zonas aquí, mirad aquí también. Y habrá que estar atento a ver qué trabajos van realizando durante los próximos días. Al igual que también, me imagino que habrá que esperar a ver cuál es el acabado final que se da a esta zona de aquí del montículo este. Esta zona de la estructura de hormigón que delimita la entrada al parque subterráneo. Por aquí entran los autobuses y los trailers cuando hay que meter mercancía y demás. Y vamos a ir viendo qué es lo que va deparando la obra en esta zona en próximas semanas. Y si apuntamos desde aquí hacia la plaza, toda esta zona es en la que han estado trabajando estos últimos días para darle los acabados finales, colocar esas losetas de piedra para completar la plaza. Y ahí vais viendo ese enorme espacio que vamos a tener justo de entrada al estadio. El otro día, tras el partido frente al Girona, os subí un vídeo donde había grabado esta zona de la plaza y habían retirado la carpa del área VIP, pero no estaba ni muchísimo menos terminada la plaza con esas losetas que le dan el acabado final al pavimento. Vamos dejando atrás ya la plaza de Sagrados Corazones, disfrutamos de la vista del lateral este y comenzamos a meternos por el fondo sur en dirección hacia la Torre B. Estoy viendo que ya han repuesto una de las dos lamas que habían quitado en el fondo sur. Mirad, si os acerco el zoom a tope vais a poder ver que ahí está ya la lama reinstalada con sus adhesivos protectores y tan solo falta por reinstalar esa que estáis viendo ahí a lo lejos. ¿Aquí en qué nos vamos a fijar? Pues si miramos detrás de las lamas, es algo que ya se ha venido mostrando estos últimos días, aquí han hecho la misma que hicieron en el lateral oeste. Fijaos ahí atrás de las lamas, también están pintando de gris, han hecho una prueba de pintura de gris oscuro por detrás de las lamas, de esos tramos de las protecciones de hormigón en la torre de la esquina A. Y por ahí podéis ver, tanto a derecha e izquierda, el aspecto que queda. Para mi gusto queda bastante bien el tema de pintar la fachada de gris oscuro. No hace tanto contraste con los huecos que quedan entre las lamas y queda bastante elegante. Echamos un vistazo al lateral este para que veáis cómo se ha ido transformando todo esto durante las últimas semanas. Iros a un vídeo de hace dos semanas, aquí no teníamos yo creo que ningún panel, ninguna pantalla informativa colocada por encima de las puertas y juraría que ya están todas instaladas o prácticamente todas y faltan luego ya pues algunos tramos de panel de vidrio por colocar. Fijaos aquí, qué bonito con los reflejos y demás, el aspecto que presenta esta parte del lateral este con las pantallas de momento apagadas. Vamos a continuar por el fondo sur, a ver qué nos vamos encontrando. Pues el fondo sur que está muy muy tranquilo, llegamos prácticamente hasta la esquina de la torre B. Aquí sí que tenemos novedades en la parte inferior y es que se han colocado ya todas menos una lama, esta de aquí. Han colocado todas las que se habían retirado, que en esta zona habían quitado bastantes de ellas, todavía permanecen con los plásticos protectores y fijaos cómo tenemos ahí las cajas que veíamos al inicio del vídeo con esos plásticos negros por encima. Ahí vienen los nuevos asientos que se están instalando en el interior y ahí tenemos el torete, la carretilla mecánica que utilizan para ir subiéndolos por esta esquina de la torre B. Imagino que estarán utilizando uno de esos montacargas nuevos que construyeron en cada uno de los fondos, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, como es el caso. Y llegamos ya a la esquina de la torre B. Vamos a echar un último vistazo a la zona del lateral oeste donde se dan los últimos trabajos de la semana. Imagino que mañana también habrá algo de movimiento por aquí. Ahí veis todas las máquinas que se van a emplear para la ejecución, la excavación del parking subterráneo en el lateral oeste. Imagen general de la fachada de Paseo a la Castellana. Y yo creo que, chicos, nos vamos a ir ya para el interior del Bernabéu a ver cómo va ese trabajo de cambio de asientos y las últimas tareas del montaje del videomarcador 360 grados. Y mirad, antes de meternos al interior del estadio, aquí os muestro ese cable de cobre por el que os preguntaba ayer y efectivamente tiene toda la pinta de ser una línea de tierra para evitar descargas eléctricas y demás. Está ahí recorriendo toda esa parte de la pasarela de servicio. Imagino que en la zona del lateral oeste ocurrirá exactamente lo mismo. Estamos aquí en la esquina de la torre B. La gente alucina con el volumen que queda aquí del estadio y ahora falta por ver qué va a ocurrir con la estructura blanca de la viga corona y también con la estructura de hormigón del estadio porque yo creo que, como hemos visto en otras zonas, queda bastante, bastante bien cuando se pinta de gris oscuro. Y recordemos que esas pruebas de pintura ya se han ido llevando a cabo también en la zona del lateral este. Ahí vimos cómo pintaron esa zona en Castellana, también ahí en la parte inferior y ahora mismo no están trabajando. Me estoy fijando ahí en la zona de los de los micropilotes del lateral oeste en Castellana. Ahí vais viendo. A ver si que había bastante movimiento en esa zona. Ahora ya, pues bueno, toca descansar el fin de semana. No sé si mañana sábado habrá aquí movimiento. Y aquí estamos amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu viviendo en la recta final de las obras de remodelación de la casa de todos los madristas. Si has llegado aquí por primera vez, ya sabes, deja un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más recuerda que puedes hacerte miembro premium del canal dándole al botoncito de unirse, pasar a ser miembro premium y también puedes apoyar comprando los productos de la tienda online, la tienda oficial del canal. Fijaos ahí las pruebas que están haciendo en el vídeo amargador. No vamos a demorarlo más. Tenemos esto puesto en las cuatro secciones del vídeo marcador 360 grados. Ahora veremos los trabajos de montaje del vídeo marcador que queda muy, muy poquito. Tenemos la cubierta parcialmente cerrada. Ahí vamos siguiendo también. Esas estrellas que se van moviendo. Fijaos que se van moviendo todo a una velocidad muy, muy fluida. Todavía no vemos que ese movimiento se lleve a cabo en las esquinas del vídeo marcador. También tenemos esas pruebas llevándose a cabo en el anillo LED del primer anfiteatro. Por cierto, un saludo para esa pareja de Andorra que ha venido a pedirme una foto después de estar cuatro años siguiéndome en el canal y viendo los vídeos. La verdad es que no se atrevía. Tenía que venir la mujer a pedirme una foto para el marido que le daba vergüenza. Y nada, un auténtico placer cuando me paráis y demás. Porque, bueno, al final hemos ido viviendo la obra todos juntos. Yo he tenido la suerte de venir todos los días aquí a acercároslo y vosotros desde la pantalla habéis estado viviéndolo día a día desde que comenzaron las obras prácticamente. Por cierto, me gustaría que pusiese en los comentarios más o menos cuándo empezasteis a seguir las obras del Bernabéu. Bueno, ahí veíamos las gradas del Fondo Norte. Grada baja, grada alta y tribuna. Primer y segundo anfiteatro. Aquí ya sabéis, la única novedad que hemos ido viendo en semanas anteriores ha sido la colocación de estos paneles embellecedores que imagino que pronto iremos viendo cómo se van a ir colocando en el resto de muros enfoscados que tenemos entre los palcos de honor y los vomitorios del primer anfiteatro. En el segundo no vemos absolutamente nada, pero sí que tenemos novedades en esa zona del tercer y cuarto anfiteatro. Por cierto, aquí siguen también con nuevas formas geométricas, con nuevos colores, con los numeritos, con todo en movimiento. Ahí vais viendo las distintas pruebas que se están llevando a cabo. Y como os iba diciendo, nos vamos a ir a la grada del tercer y cuarto anfiteatro del Fondo Norte porque mirad qué buen ritmo de instalación llevan con los paneles que delimitan esa última fila de las gradas del cuarto anfiteatro. Todo ese tramo donde veis ahí que tienen como una especie de marca gris clarita. Estos paneles son los que han ido instalando estos últimos días y quiero que veáis aquí toda la zona por donde van a seguir colocándolos. De hecho, fijaos que, me acabo de dar cuenta, aquí también han comenzado ya esos trabajos de instalación. Así que se van a dejar el Fondo Norte totalmente terminado para el partido del próximo domingo 25 frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Volvemos a subir para que veáis también las pruebas de encendido el videomarcador que están haciendo con esos degradados de distintos colores, cambiando de uno a otro, distintas intensidades. Se ve muy, muy bien el videomarcador, 360 grados del estadio. Como os decía, tenemos la cubierta retráctil parcialmente cerrada, no la han cerrado al 100%. Y vamos a ir bajando hacia las gradas del lateral este. Vamos a hacer un recorrido rápido por toda esa zona y seguimos viendo esas coordenadas a lo largo del anillo red del primer anfiteatro. Vemos las localidades de grada baja, grada alta, tribuna, primer y segundo anfiteatro con sus respectivas áreas VIP. Y llegamos a una de las zonas que más trabajo se ha estado concentrando durante las últimas fechas. Y parece que por fin va llegando a su fin, que es el área VIP comprendida entre el Palco de Honor y los banquillos que están en el lateral este. Durante muchas semanas hemos estado viendo cómo han estado quitando y poniendo las distintas mamparas las distintas butacas y demás. Y parece ser que esos trabajos para el paso de cableado ya están finalizados, están concluidos al 100%. También hemos visto estos últimos días cómo han terminado de sustituir las barandillas metálicas que delimitaban esas escaleras junto a los banquillos. Se han sustituido por esas mamparas de vidrio. Ha ocurrido exactamente lo mismo en este tramo aquí, que yo creo que lo vamos a ver un poquito mejor porque no estamos justo de frente. Ahí lo estáis viendo. Ahí han terminado de actuar y cambiar las mamparas en esa zona. Esta es la situación general que tenemos. A ver si pronto también comenzamos a ver esos trabajos en el túnel de vestuarios. Por ahí vais viendo cómo todavía se ven los vinilos de las paredes del túnel de vestuarios. Ya sabéis que eso en un futuro terminará sustituyéndose por unas grandes zonas acristaladas y a ambos lados habrá unas zonas VIP que ya están funcionando pero que de momento no tienen esa vista privilegiada del túnel de vestuarios. Ahí tenemos la grada abatible completamente abierta con sus plataformas metálicas justo por delante dejando libre esa zona para el paso de nueva maquinaria y materiales. Subimos rápidamente a ver el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí tenemos la zona de prensa. El cuarto anfiteatro, ese nuevo graderío. Y aquí llegamos hasta la esquina ya del córner noreste donde irá ese restaurante de sushi comida japonesa. La cadena es 99 Sushi, si no me equivoco. No sé si es 99 Sushi Bar o algo así, pero fijaos ahí cómo siguen las pruebas en el videomarcador con el cambio de colores. Ahora iremos a la parte del fondo sur a echar un vistazo antes sobre la losa de hormigón para que veáis los materiales. Ahí tenemos la última sección del videomarcador, 360 grados. Me voy a poner de pie porque quiero que veáis cómo ha quedado despejada ahora mismo la losa de hormigón. Han aproximado hasta esta zona de aquí del lateral oeste las últimas piezas que faltan por colocar, pero ayer veíamos en el vídeo, si no lo habéis visto, os animo a que vayáis a echarle un vistazo cómo habían llegado todas estas piezas, todas estas plataformas que se están instalando entre la tapa del hipogeo y la grada del lateral oeste. Ahí las tenéis colocadas y se van a ir extendiendo hasta completar todos estos tramos. Fijaos aquí, también más plataformas colocadas. Vamos a acercar el zoom aquí para verlo para verlo mejor y muy intrigado por cómo va a ser el funcionamiento de esto cuando haya que ajustar la tapa del hipogeo hacia la zona del lateral oeste porque ahora mismo no tengo muy claro si la tapa con los carros de traslación pasa justo, justo, justo por encima de esas plataformas o si van a tener que andar desinstalándolas. Lo que es seguro es que en los últimos días sí que estuvimos viendo cómo en estas zonas de aquí, a ver si conseguimos verlo con el zoom, en estas zonas de aquí hormigonadas entre las celosías habían estado realizando perforaciones para después fijar estas estas plataformas. Más, mirad, esta de aquí solo tiene apoyos por esa parte de la derecha. El resto es como si estuviese en voladizo. Vamos a acercar el zoom a esa sección del videomarcador a ver si mañana me puedo acercar al estadio aunque sea a grabar la sección de esta esta sección del videomarcador ya instalada en su posición definitiva. Ahí tenéis esquina del videomarcador y última sección que falta por por instalarse. Ahí tenéis cuál es la situación actual viernes por la tarde en esa esquina sureste del del Santiago Bernabéu. Vamos a echar un vistazo por las gradas sin grandes novedades el fondo sur ahí seguís viendo las pruebas en el videomarcador 360 grados tenemos primer y segundo anfiteatro y vamos a subir un poquito más al tercero y cuarto para que veáis los sectores en los que se ha estado trabajando en las últimas fechas eso se completaron antes del partido frente al Atlético de Madrid y estos ya de aquí son los últimos sectores en los que se está llevando a cabo esa actuación de cambio de asientos de hecho ahí podéis ver cómo ya tenemos un sector casi y medio un sector y medio casi terminado ahí podéis ver cómo se ven los plásticos protectores con los que vienen los asientos y aquí en esta zona también podéis ver cómo están trabajando en la colocación de los soportes metálicos e incluso las filas superiores de esos sectores ya tienen colocados los los asientos así que muy buenas noticias la próxima semana veremos cómo cómo se deja ya totalmente completada la grada del del fondo sur por cierto acaban de apagar el videomarcador he hecho bien en mostraroslo al principio de del análisis interior del estadio sigue habiendo luz en la zona de la UCO así que vamos a ver si tenemos suerte y todavía vemos alguna prueba más en el videomarcador del del Santiago Bernabéu lo voy a acercar así en un breve instante cómo se encuentra parcialmente cerrada la la cubierta retráctil la zona del fondo norte la zona del fondo sur como podéis ver no está ni mucho menos extendido ni tampoco los cojines inflados ni tampoco los carros mecanizados en su posición más elevada ya sabéis que las cerchas se pueden elevar hasta alcanzar esa altura donde veis ahí ese cilindro plateado plateado metálico se sube hasta ahí la la cercha para buscar esa posición de sellado con esos paneles que rematan la parte interior de la de la cubierta fija del Santiago Bernabéu y vuelven las animaciones que tanto nos gustan las animaciones de los escuditos a la cual ya estamos muy muy acostumbrados ha habido un oh en la grada cuando lo han encendido aquí volvéis a ver el escudo del Real Madrid inmenso y seguimos a la espera de que se vayan encendiendo las esquinas del del videomarcador de momento mirad aquí han vuelto a acertar también las pantallas que dan hacia las gradas más elevadas del lateral oeste ya sabéis son 10 pantallas en total 3 en cada una de los laterales 2 en cada uno de los fondos para esas localidades más elevadas del cuarto anfiteatro que se quedan sin visibilidad del del videomarcador vamos a cambiar de posición me voy a ir a la zona del fondo norte que quiero sacar unos planos del fondo sur eso sí vamos a hacer un último repaso a cuál es la situación que presenta esa parte más elevada del graderío de Rafael Salgado mirad ahí como están lijando esas piezas metálicas para que todo quede perfectamente instalado van a ir muy rápido yo creo que esto también para el partido frente al Sevilla del día 25 va a estar ya totalmente completado porque mientras han seguido instalando por aquí abajo fijaos como también han comenzado ahí arriba a instalar más y más paneles luego desde el fondo sur desde la parte de tribuna enfocaremos ahí a esa última sección del videomarcador que por cierto he leído algunos comentarios por ahí un par de ellos no muchos pero diciendo que por qué tardaban tanto con el montaje de las esquinas del videomarcador 330 grados que estaban improvisando un poco en fin y nos venimos ya aquí al fondo norte fijaos como ya no se aprecian trabajos desde hace unos cuantos días en esta parte del fondo sur con la colocación de las lonas pero fijaos como se evita bastante la entrada de luz aparte de que estéticamente dejamos de ver esa parte trasera de las lamas del estadio y aquí en el fondo sur todavía no han comenzado a realizar esos trabajos de colocación de los paneles embellecedores de la última fila del cuarto anfiteatro de nuevo animación en el videomarcador vamos a ver cómo siguen avanzando en la colocación de los asientos en ese sector van a muy muy buen ritmo e imagino que hoy terminarán de dejar rematada esta parte de grada del tercer anfiteatro van a quedar dos sectores aquí y los cuatro del cuarto anfiteatro así que en total seis recordemos que quedaban ocho eran ocho los últimos que faltaban por montar vamos a ver quién aparece por allí en el vomitorio del fondo sur hubo un de estos que pillamos ahí a a florentino pérez y una cosa que estoy preguntando yo vosotros creéis que los días que no haya evento y demás va a estar el videomarcador encendido para las visitas del del tour del Bernabéu yo creo que sea una muy buena idea y seguramente podrían incluso ir alternando con anuncios de los distintos sponsors del club al final el Santiago Bernabéu lo va a visitar muchísima gente ya están en días de tener a 3.000 4.000 personas de manera habitual haciendo el tour del Bernabéu y cuando esté terminado pues bueno no me lo quiero ni imaginar además ya sabéis que últimamente hemos ido teniendo muy buenas noticias en lo que respecta al anuncio de nuevos eventos que van a tener el lugar en el Santiago porque en cuestión de muy poquito tiempo se han ido anunciando hasta cuatro mini festivales de un día para el mes de mayo y también en abril mirad ahí de nuevo echamos un vistazo a esas plataformas que veíamos antes creo que desde aquí se ve mejor ahí vais viendo cómo van colocándolas y durante los próximos días durante la próxima semana iremos viendo cómo se van completando todas estas zonas además también ahí veo que están montando una especie de de andamios mirad ahí en esas celosías y por aquí podemos echar un vistazo a las distintas piezas que todavía mantienen ahí junto al lateral oeste a ver estas piezas de hierro de aquí abajo aquí echamos un vistazo desde la zona de tribuna del fondo sur mirad ahí las plataformas que veíamos antes los andamios que se están montando de verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo finalmente se terminan de resolver estos trabajos en el en el lateral oeste tenemos ahí la tapa de hipogeo las últimas piezas de momento que yo creo que todavía faltan más piezas por llegar que tienen que ir pasando a esa zona de la grada de paseo de la castellana y por aquí vamos viendo cómo ya van recogiendo esas últimas piezas esos últimos elementos aquí parece que queda alguna que otra tira led sobre la caja y mirad aquí la última de las secciones del videomarcador 360 grados que no sé ya si mañana o el lunes terminarán de colocar en su posición final de nuevo visita ahí sobre el sobre la losa del del terreno de juego grata batible abierta la verdad es que bueno es una auténtica maravilla ya cómo va quedando el estadio y nada más amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así ya sabes déjame un buen me gusta suscríbete al canal activa las notificaciones ha sido un placer estar un día más con todos vosotros volveremos pronto con más información sobre las obras del estadio actualidad del real madrid así que ya sabes si no te quieres perder nada a suscribirte activar las notificaciones como digo y también recuerda que si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro premium del canal o comprar los productos especialmente están muy muy chulas las láminas están volando y quedan muy muy pocas así que ya sabes los tienes ahí enlazados en la tienda oficial del canal nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la madrid hasta la próxima